Lorenzo está ahí. Pero no, no va a poder ser. Hola a todo el mundo, por aquí estoy de nuevo. Y hoy os traigo un haul de compras super atrasados. Estas compras fueron en el mes de febrero. Y estamos ya a finales de marzo. Sí que llevo retras, pero entre unas cosas y otras, pues no he podido hacer la grabación. Y ahora, como estamos en cuarentena y no se puede salir de casa, pues obviamente aprovecho para hacerlos y contaros un poquito. Así que voy a comentaros. Bueno, hay algunos productos que os enseñaré en la foto porque es que no los tengo aquí físicamente. Y iros a buscar al otro al corte de baño, no, esto es barro. Que se me va la inspiración y no puede ser. A ver, lo primero que veréis en la pantalla, creo que por aquí, es concretamente el shampoo Johnson's de niños. Sí, en su nueva formulación. Es perfecto para el método Curly. Y bueno, me encanta. Deja el cabello muy bien. Yo es que tengo el pelo muy graso, entonces no puedo hacerlo completo. O sea, no puedo lavarme el pelo con un acondicionador porque me lo deja demasiado graso. Y el shampoo, me lo permite, solo de un lavo de shampoo, además este shampoo no tiene ni siliconas, ni parabenos, ni... No tiene nada, es perfecto. Y además, no irrita los ojos. Porque habían puesto antes sulfato y entonces sí que irrita y ahora no irrita y queda el pelo. Estupendo. Hay una diferencia de precio, depende de dónde lo compréis. Normalmente yo lo encuentro por dos euros y algo y hay un pequeño tamaño de viaje que por un euro está estupendo y trae bastante para preparar los lavados. Así que este shampoo se ha convertido en un básico. El siguiente producto que va a salir ya son de la gama de Remedies de Garnier y concretamente es el acondicionador de leche de arroz o crema de arroz. Algo así, lo veis en la pantalla. Bueno, ese le he cogido como acondicionador ya que hidrata muy bien el pelo, lo deja genial y me gusta muchísimo como deja el pelo. Esto es normalmente casi toda la línea de Remedies, en mayor o menos media, muchos de sus productos son aptos para las ondas y el pelo rizado. Con lo cual, perfecto. También es el de cojín del Arenal y muy, muy, muy bien. Me gusta muchísimo. Ahora van a venir dos productos de la línea también de Remedies de Garnier. Concretamente, la leche de peinado de avena y la mascarilla líquida, tipo leche, mascarilla leche, algo así. Las dos porque son también, esa gama casi toda completa menos el champú, vale perfectamente para el método Curly. Y me gusta la leche para peinar, queda muy bien. Y la mascarilla la tengo que probar porque estoy terminando una y cuando la pruebe pues ya os comentaré. O sea, he repetido con varios productos y he traído productos nuevos, así que estupendo. Es la mascarilla muy, muy ligera, tipo así como una leche. Y la leche de peinado es un poquito más densa para hacer el peinado y deja el pelo estupendamente. Lo deja muy bien, muy bien hidratado y me encanta. Así que estoy muy contenta con los productos del método Curly que tengo. Ahora os voy a enseñar en este caso, bueno, no, os traigo otro serum. Un serum de vitamina C de Bavaria. He vuelto a reponerlo porque no encontraba otro que también me gusta. Y bueno, este me gusta, no está mal, pero sí que noto que dura muy poquito. De eso ya os lo comentaré en acabados, pero este es de vitamina C. Habla muy bien de él, no así de las cremas de la misma gama, pero del serum muy bien. Se huele a naranja, totalmente a cítrico. Y se absorbe muy bien en la piel y deja la piel muy bien. A este lo voy a usar por la noche, pero a mí me ha gustado. Es de Bavaria y es el serum de vitamina C. Y ahora os enseño este que le tengo aquí, de casualidades. Y es este, que lo ponían de novedad en el líder. Fue la última vez que yo fui el líder, que fue antes de que se programara de estado de alarma. O sea, antes del 13 de marzo. Y es este, que es Celular Beauty. Es un serum, aquí lo tenéis. Es un serum tipo más bien crema. Viene con pan de cristal, 30 mililitros. Estos de crema suelen durar un poquito más. Porque es que el de Bavaria, que os enseñaba antes, a mí me ha cundido muy poco ese. He tenido otros también líquidos y me han cundido más. Pero ese de Bavaria me ha cundido muy poco. Y este, lo llevo probando estos días, porque había terminado alguna cosilla. Y de momento me gusta. Dice que ilumina. Pues no sé si iluminará. Pero bueno, es bastante bien para la piel. Y me gusta decirme, le da un olor muy rico. Riquísimo. Es floral, pero rico, rico. A flores que si pudiera ser una crema o un perfume, estaría estupendo. Bueno, lo cogí en oferta y no me llegó a 4 euros. Normalmente el precio de este será unos 5 euros. Y este, además, no sé quién me ha hablado muy bien de él. Que sus componentes eran muy buenos. La edad recomendada, yo no sé si es esto que pone aquí o son todas estas en blanco. No lo sé. Pero desde luego, dice que deja la piel, regenera. Y deja la piel un poco radiante, un poco glow. Yo la he notado muy glow. También llevo muy poco tiempo usándolo. Pero bueno, me gusta como deja la piel. La deja bastante confortable, bastante bien. Así que, estupendo. Este lo voy a usar por el día. Y ahora voy a pasaros a una compra que hice de maquillaje. En maquillaria. En una oferta que tuvieron. Y compré varias cosillas que me gustaban. Tenía ganas de probar y tenía en mi lista. Me está dando el sol. Y Lorenzo, mira, prefiero que salga a Lorenzo. Anima. ¿Qué queráis que os diga? Bueno, voy a empezaros con dos productos que compré de la marca Models. Models. Es una marca que siempre he tenido intención de coger algunos como sus iluminadores. O una paleta de sombras. Pero los iluminadores ahora mismo han desaparecido. Quedan como un trío. La paleta de sombras sí. No sé si es que se están remodelando esta marca. Creo que es británica. Creo. Pero no me hagáis mucho caso. Teniendo oferta. Estos labiales. Ese mi mate. Me llamaron muchísimo la atención los tonos. Muy yo. Muy yo. Huelen a vainilla. Y son el tono... Este es el tono... Sabagué. Y el otro este es el tono... Cliché. El Cliché es un burdeos. Lo voy a poner juntos. Porque os los pongo así. Y veis. Vienen muy bien. Porque aquí abajo viene el tono. Y... Los he probado. Claro. Con el tiempo que he sido. Los he probado. Y aquí mira. Se ven ahora muy bien. Este es como un... Este es un vino. Un burdeos. Y este... ¿Cómo lo definiría yo? Como tipo berenjena. No es berenjena. Berenjena. Exactamente. Es tipo... Coñec tampoco. Ahora me está la palabra. Es un tono así... Entre... Rosado a moratado. No sé. Un berenjena. Un berenjena... Rosado. Y este es un vino. Pero vino total. Y... Un burdeos. Quedan muy... Muy bonitos los dos tonos. Me gustan muchísimo. Y quedan muy bien en el labio. Y datan muy bien en el labio. El otro producto que me compré también... Fue buscando un lapicero de ojos. Tengo el Master Drama de Maybelline. Y se me ha secado. Yo no sé por qué. Maybelline aquí en España. Hay productos que... No sé por qué. No tienen tan buena calidad como en Estados Unidos. No lo sé yo. No lo entiendo. El caso es que se me ha secado. Es un lapicero que mira que recomienda Rosemann Michael. Y a mí... Yo no sé si el que compré vino mal. Que no me ha funcionado. Entonces me animé a coger este. El increíble Black de Vivo. O Vivo. De esta marca. Creo que es polaca o holandesa. No sé. No me acuerdo de dónde es esta marca. Creo que viene de Europa del Este. Y... Me he oído hablar muy bien de él. Me gusta porque es retráctil. Cosa que me encanta. Es bastante negro. Se difumina muy bien. Y una vez puesto... Dicen que no se mueve. Yo lo uso una vez. Y no. No se ha movido. Además viene con el afilapuntos aquí. Que viene genial. Y me gusta que sea retráctil. Entonces vamos a probarlo. Y a ver. Porque así de con él. A mí me parece que es un poco más barato que el de Maybelline. Así que... Bueno, bonito, barato. O mira, mejor. Pero el de Maybelline me deja decepcionada, chicos. Pero este... Vamos a ver qué tal funciona. Y después me compré... Porque lo vi. Es este dúo de técnico. De contorno e iluminador. Se llama Sunset Steep. Es así también muy... Muy tipo veraniego. Mete un poco de miedo el contorno. El bronceador que parece un poco oscuro. Pero la tonelada es bastante perfecta. Y el iluminador. Lo he desachado. Y no os creáis, ¿eh? Pigmenta. Pero permite construir. No es el que llevo bien. Pigmenta permite construir muy, muy, muy bien. Es mate. Los dos son mates. Y queda bastante bien. Y el iluminador. Sí que el iluminador tiene un brillo muy... Muy sutil. Muy suave. Y se trabaja muy bien. Es muy al estilo del Hollywood de W7. Pero no tiene nada que el otro. Es más el de W7 satinado. Y este es totalmente mate. Lo cogí porque la paleta de rostro que cogí de técnico me gustó mucho. Y este no está nada mal. No está nada mal para el día a día. Se trabaja bastante bien. De momento, de todas maneras, le tengo que dar más uso. Y por último. Algo que estaba deseando coger desde que lo vi. Es una de las gamas de Revolución. Es la gama, en este caso, vamos a ver. Obsession. Make up Obsession. I love Obsession. Como lo llaman ellos. Revolución Obsession. No sé. Es la opción de Obsession. Esta es la paleta de Black is the new black. El negro es el nuevo negro. Es una paletita de cartón prensado. Las sombras son al estilo de las del Baudet de MAC. Aquí la tenéis. A ver si la podéis ver. Viene con un espejito bastante bien. Es bastante compacta. De muy buena calidad. Yo las voy a poner a igual de calidad que en la cuestión de las paletas. Que la gama de chocolate. Muy bien, muy bien. Y las sombras las he probado y he quedado flipada. Son muy buenas. Por lo menos a mí me parecen muy buenas. A ver, yo no soy una experta maquilladora. Pero sí que no dejan mucho residuo. Casi nada. Se trabaja muy bien y se fue muy bien. A lo mejor el tamaño. Pues el tamaño me parece una sombra normal. El modelo normal. Se pueden sacar con lo cual te las puedes llevar si quieres. Y tiene desde un blanco mate estupendo. Hasta un negro bastante potente y bastante pigmentado. Tiene un granate, dos grises, satinados. Y tiene una que me recuerda a la Clap de MAC. Muy bonito. Me hice un problema con ello. Funcionó muy bien. Ya os lo haré. Ya os lo haré porque me ha gustado muchísimo la paleta. Y la gama. Con lo cual tengo ganas de probar más cosas. Sí que tienen unos polvos para rostro que creo que son geniales. Han sacado hace poco la base en stick. Tienen un corrector. Tienen cosas de contorno. Que además en esta gama... En esta gama ha habido una colaboración. Y en la prueba ha habido otra. He ido probando cosas de las otras gamas. Y me han ido gustando. Esta paleta está muy bien. Además es que no pesa nada. ¿Te la puedes llevar a viajar? ¿Para viaje? Lo único que no es una tonalidad muy variada. Pero... Se puede hacer un maquillaje bastante peñadito. Sí. Vamos. Estoy contenta. Me anima a probar alguna otra de las paletas. Y tengo ganas de probar más cosas de esta gama. En concreto. Y como veis estas han sido mis pocas compras. Ahora mismo en este mes de marzo tiene otros jaleos. Eso mismo no me preocupa mucho. Y después pues como hemos entrado en cuarentena. Pues muchísimo menos. Voy a ir a hacer gastos vía online cuando hay otras prioridades. Entonces pues de momento esperaremos para el mes de abril. A ver si es para mi cumpleaños. Dios quiera estemos todos ya con vida normal y demás. Y bueno. Eso es todo. Va a ser un vídeo cortito. Espero haberos entretenido. Haberos dado una idea. Si alguna ha probado algo de esto y me quiere comentar que tal ha funcionado. En la cajita. En la web. En los comentarios. Lo agradecería un montón. Y nada más. Os mando mil besos. Espero que lo estéis pasando lo mejor posible. Y que estéis bien. Y os veo en otro ratito. Chao. 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 Chao.